No habrá penitencia alguna que exonele este pecado, el precio a pagar por la mayor de las blasfemias. No habrá penitencia alguna que exonele este pecado, el precio a pagar por la mayor de las blasfemias. No habrá penitencia alguna que exonele este pecado, el precio a pagar por la mayor de las blasfemias. No habrá penitencia alguna que exonele este pecado, el precio a pagar por la mayor de las blasfemias. No habrá penitencia alguna que exonele este pecado, el precio a pagar por las blasfemias. No habrá penitencia alguna que exonele este pecado, el precio a pagar por la mayor de las blasfemias. No habrá penitencia alguna que exonele este pecado, el precio a pagar por las blasfemias. No habrá penitencia alguna que exonele este pecado, el precio a pagar por la mayor de las blasfemias. No habrá penitencia alguna que exonele este pecado, el precio a pagar por la mayor de las blasfemias.